La bleparitis es una inflamación en los párpados. Normalmente es una inflamación que se da más que todo a nivel del margen palpebral, en el borde. Y esto se debe a que en muchos casos hay una disfunción de las glándulas que están en el párpado. Las mismas glándulas que están afectadas en las enfermedades como el chalaz en el suelo pueden tener algún problema obstructivo, pero no de esa magnitud, sino es una obstrucción, digamos, sostenida, pero que no causa la dilatación de estas glándulas. Y eso produce que, digamos, se altere la calidad de la secreción de estas glándulas y cause una inflamación crónica del párpado, ¿no? También hay factores como la colonización de algunos microorganismos como bacterias, como el estafilococo aureus, o también de pequeños arácnidos, ¿no? Como los ácaros. Estos ácaros pueden vivir en el polículo piloso y esto, digamos, sus huevos, sus desechos pueden causar alguna irritación del borde palpebral, ¿no? Es bastante común, sobre todo en pacientes adultos mayores, ¿no? La glándula se presenta más comúnmente en ellos.